Tras el hallazgo de más de 20 de estos demonios que fueron asados a la brasa en la terminal Ixiamas, al norte de La Paz, la gobernación afirmó que los mismos fueron devueltos a los comunarios. No se tiene información sobre las crías rescatadas. Bueno, como ustedes saben, los productos de animales silvestres derivados no son de libre comercialización. Es decir, no se puede vender carne de mono, no se puede vender carne de tortuga, no se puede vender ninguna carne que no haya sido criada para el consumo humano. En este caso, el tema de los monos, se han encontrado en Ixiamas 24 cabezas de monos, es decir, 24 cuerpos de monos. Esto sería producto de la caza y la caza. Nos indican que cuando han hecho el comiso correspondiente a la intendencia de Ixiamas habría retenido la carne y las aves, las cuales han sido casadas. En ese sentido, ellos se identifican como personas de pueblos originarios y por lo cual ellos tendrían la autorización. Quiero que me entiendan que constitucionalmente los pueblos originarios pueden consumir alimentos de animales, pero dentro de su territorio y sin comercializarlo. No pueden hacer comercialización alguna de carne de este tipo. Se los encuentra en la terminal de Ixiamas y se entiende que ellos estaban queriendo comercializar la carne de mono. Se hace el comiso correspondiente y luego autoridades originales del lugar van y solicitan que se les devuelva la carne porque sería para consumo de la población. Pero entiéndase, no puede estar en el terminal de Ixiamas, por lógica. Se hace el comiso correspondiente a la carne y de las aves, las cuales se habían sido casadas los monos. Y bueno, a la actualidad, debido a la presión que ha habido por parte de la población, se devuelve a los pobladores la carne de mono. No así las aves, eso ya es otro tema. Equipo de gobernación fue el día lunes hacer acciones de control en el lugar para ver qué había pasado con esta carne, tanto con el armamento. Se ha ido con POFOMA correspondientemente y se han hecho acciones judiciales contra las personas que habrían cometido este ilícito. Del mismo modo, se va a tener un informe mucho más ampliado durante el lapso del día. Les ruego siempre estar atentos. Quiero solo lanzar el mensaje al norte paseño que, como Gobernación de La Paz, estamos en el control total de esta acción. No es posible que se den fuera de los territorios de los pueblos indígenas originarios este tipo de caza, porque vendría a ser un acto furtivo. Para realizar, en el norte paseño, ustedes entenderán por las condiciones climatológicas, para poder transportar carne. No se va a poder transportar sino en un frigorífico. Y los pueblos originarios tienen la costumbre de hacer ahumar para que no se descomponga. Y en ese sentido se han encontrado de esta manera los cuerpos de los animales. El fiscal todavía tiene que darnos cuentas de dónde está, porque nosotros somos la autoridad departamental competente para poder hacer su atención y derivación correspondiente. Se entiende que estas eran crías de la tropa de monos que habría sido parte de los cazadores furtivos. En ese sentido, se ha hecho la solicitud de devolución y saber dónde están estos animales. Se han hecho todas las acciones correspondientes.